¡Suscríbete al canal! 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 Nací en el corazón Perdóname 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 Perdóname, Señor Perdóname 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 Perdóname, Señor 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 Mira mi vida, esta alegría Mira mi alma Tienes fe en tu presencia Mira mi corazón Fue su amor en tu presencia Mira mi vida, esta alegría Mira mi alma Tienes fe en tu presencia Mira mi corazón Mira mi corazón Hoy solo te perdí Mira mi vida, esta alegría Mira mi alma Tienes fe en tu presencia 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 Pantajimo Alguien que la vacía, su mano Quiere vivir Quiere vivir Recompercimiento Y el hombre Es amor Alguien que agradezca a la lucha Pantajimo Porque cuando pasa Dios Algo tiene que suceder Algo quiere desprenderse en esta hora. Vamos, vamos a tus manos. ¡Llega! Llena mi vida. ¡Llega mi alma! En tu presencia. ¡Llega! Llena mi alma. ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira mi alma! ¡Oh! ¡Alguien que levanta su mano! ¡Aunque el diablo se levanta contra el río! ¡Llega mi alma! ¡Llega la bandera de mi gloria! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! Llena mi vida. ¡Ahí está! ¡Mira mi alma! En tu presencia. ¡Llega mi alma! ¡Llega mi alma! ¡Llega mi alma! ¡Llega la bandera de mi gloria! ¡Ahí está! ¡Mira mi alma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mi corazón ¡Gracias! Mi corazón Mi corazón Te sale En ese En ese No te salta En ese No te salta Mi corazón te adora Mi corazón te aprecio Santo Dios No aplaudes, no aplaudes, levantes su mano No aplaudes, levantes su mano Hago un minuto de silencio ahí En el baquillo siento su presencia Gente adulta No puedo sentir Es aquel que está a mi lado No puedo sentir Muy dentro de mi corazón No puedo sentir Es aquel que está a mi lado Jesús está aquí Él te ha abrazado y siempre no hay No puedo sentir No puedo sentir Él sabe de ti Santo Dios Santo Dios Santo Dios Dime ese aplauso fuerte a Cristo Dime ese aplauso fuerte a Cristo ¿Cuánto dice la tenida? ¿Cuánto se ha venido a baile? ¡Aplausos! 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 Bienvenido, Maestro Padre, abrazarme fuerte, Espíritu Santo. No se vea mi alma, no se vea mi vida, abrazarme fuerte, Espíritu Santo. No se vea mi alma, no se vea mi vida, abrazarme fuerte, Espíritu Santo. Espíritu Santo no se vea mi alma, no se vea mi vida, abrazarme fuerte, Espíritu Santo no se vea mi alma, no se vea mi vida, abrazarme fuerte, Espíritu Santo. Espíritu Santo no se vea mi alma, 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 no De mi corazón, que sienta mi vida en tu amor De mí, Dios Espíritu, muerde De mí, Dios Espíritu, muerde De ese aplauso fuerte a ti ¿Cuánto me hizo ganar a la juventud? ¡Miru vive! ¡Un pico de julio! ¡Un pico de julio! ¡Un pico de julio! ¡Un pico de julio! ¡Suscríbete al canal! ¡Un pico de julio! ¡Un pico de julio! ¿Puedo volver a que estás en la unión, a que libertad sea, 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 sea Si la ropa yo, no me engana la boca, no me engana la boca. Si la ropa yo, no me engana la boca. Si la ropa yo, no me engana la boca. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Está sentado en el corazón. Alguien que me vaya siempre y siempre Será la gloria, será la obra y poder Será la gloria, será la obra y poder